El secreto de agua Ya se siente Se siente el viento de luz Ya se oye el secreto de agua Ya se oye el secreto de agua Ya se oye el secreto de agua Ahora que lo detenga Su canto de volar Que todo el mundo vea Que vuela su cantar Ya se oye el secreto de agua Ya se oye el secreto de agua Ya no habrá quien lo detenga Su canto de volar Que todo el mundo vea Mi alto de volar Ya no habrá quien lo detenga Su canto de volar Se dormirán las piernas Que aun haрезado Seguridad Se oye el secreto de agua Ya se oye el delagi Quiere ser suficiente Se oye el secreto de agua Ya vas a buscar Gracias por ver el video.